Esa cosa de la pasión del mercado va Entonces yo así, venga mi amor que va a llevar y toda esa Vaya, quédate con ella, ya que te está diciendo mi amor Y yo, ¿qué te pasa? No, quédate todos los días porque yo te amo Vaya Dios, vaya Dios No, no, diciéndole Y el Anahiel le está diciendo, a mí me lo va a probar Pero mira, mira, es que a veces me pregunto yo Que tus gustos, cuáles son Mira, es que nos llevamos mejor, es cierto Porque este bicho quieras y antes sí peleábamos Ahora ya no Es que eso es lo que pasa, cabrón No, eso es lo que pasa también Es que la verdad es que así va Los dos negritos le van a decir Cuando anden así juntos ¿Y si tienen? ¿Sentavito? Y si tienen a la mona, a la Jenny A la avia Y los dos, y van juntos los cinco negritos Le van a decir Sí, si los uno de ustedes los seis negritos No los van a conocer No, pues sí, fíjate Ya vamos a ver como una libra Este, Jocelyn Ahora estuvimos diciendo a la mona Lo que está pasando entre ustedes Y la Le contamos No, ahí estábamos con Choco allá abajo Y le estábamos diciendo Mira, fíjate que ayer le di a la Jocelyn El Choco fue el que le chambeó Ayer le dijo El Choco con la Jocelyn Le siguen besando en el microbus Y sin video le di a la Jocelyn No, 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 no No, 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 no Pero si le falta que es cosa Que bote todas las aguitas que tiene Yo leí que le dijo a la Jocelyn Aquel día Te besé yo le doy Te le quitaste Le digo Entonces Choco le dijo Le dijo En el microbus Y no había cámara Le dijo Así que el diablo El diablo ya te cambió Por la Jocelyn Le dijo Y la mona Así bien bien resentida Está buena por mí Que vaya en madre Dijo A mí ya A mí ya Ni que me van a ir metiendo Ya Dijo Que usted dice Que un favor Le va a estar haciendo La Jocelyn Si le quita A mí me encanta Que el diablo Que esto con vos Que el diablo Que la mona Que el diablo Que la mona Por mi mejor Un favor Mira primero Me va a ir el gana Otra vez Porque este Me ha corrido el ganado Por eso Segundo Me va a dejar De molestar aquí Así que Es mejor que La Jocelyn De verdad Quiere cambiar La Jocelyn Que le mandó Pero a la Vita Para lograr Tal vez Ha sido La realidad Ay sí Es que Pero 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 Un favor Y el diablo Mientras la Jocelyn La Choca Dejo andar con él Ayúden No No La mona Siempre he dicho A que le he visto La mona Y que Porque ha caído Tan bajo la mona Pero Al final Al final Al final La mona Es del campo Y pues Iba Le quita eso Pero vos De la ciudad ¿Qué le has visto? O sea Entonces yo me pregunto O sea En realidad ¿Cuáles son tus gustos? Yo se ven Van a ver Que no soy yo No soy yo No soy yo Le das entrada La entrada La tenés abierta Para el diablo Y para qué Nos vamos a dar Paja Porque solo Pero con eso Así Por lo mismo Que le digo Por lo mismo Y eso Es lo que Cuando te empiezas a llevar Bien con las personas Empiezas a molestarte ¿Cuánto es eso? Para las tapaderas No No entrecase Vaya veamos eso pues Muy poquita masa Es que mire Perdón que le interrumpa Pero yo como yo le dije Que la pupisa Tiene que ser como este tamaño De grande Así Pero es que No me voy Ya no me voy Ya no sirve Dámela Ahí está Ocho onzas Una bola Ahora vamos Con otra bola De ocho onzas No te preocupes Hija Yo he sido panadero Estoy acostumbrado a esto Así se pesan las bolitas De esto ¿Una un poquito? Wow ¿Cómo se pasó? Quiero probar Bebe Hermanita Hermana Está bueno Para comer así Le falta un poquito más de aceite No un poquito Dije yo No que te quede nada Un aceite Un poquito más de aceite Pero poquito No te vayas a exceder Tampoco Está muy reseco A la gladi que le diga más O si no Un juguito que le quede Un poquito de tomatito A la gladi que le diga que le eche aceite Ahora vamos a empezar Vamos a hacer una torta En la cosa esa Pero con molde o plástico Lo que sea Y después le vamos a echar Los ingredientes regados Y después vamos a hacer lo mismo Y la vamos a poner arriba Ya Va a quedar de una libra Una libra y media de peso Tres libras Tres libras Y el que la como Va a ser Cuatro libras y media No es mucho Un poquito más en el ojo Ah si Un poquito más Un chiquito Un chiquito Un chiquito La mola tiene tu joven ojo Oye Julio Imagínate que Rebajando Para abajo El libro Miren los dos Vienen saliendo de adentro No Yo te dije Salí por primero No, no Yo te dije Jocelyn Está muy reseco Necesitamos más aceitito Está muy reseco Yo nunca he hecho Puse de pollo Pero les he probado Y está muy reseco Es que mire Ya le he hecho aceite Y le echamos un poquito De ese jugo de pollo Entonces échale un poquito Más de juguito Pero está muy reseco Si Está muy reseco No necesito de hacer Ya Si Si Tuviera salcita de tomate O tomatito Que la revuelva Y mejor todavía No Es que Por eso va a ir Pero también aceite Le falta Ya está muy reseco Créame Por ahí Y ahora un poquito Más de aceite Y por qué Lo mueven tanto Si tampoco es necesario Bien cama No Es que mira Bájale el fuego Bájale el fuego Y dejarlo que sea Así Más 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 Conservadito No mucho Yo te digo Así Vaya Vaya Ahora Dale Y dejarlo al fuego Lento Y siempre Está tapadito Que quede Que quede Como que estás Este Sudando Algo Como sudadito Guisado Porque vos Es que mucho Lo mueve Espere Espere Estoy revolviendo El aceite Que tiene Para que no se lo quede Ahora si Ya va mojando Su poquito Mire Mira que Está rígido El chuga Lo vamos a comer Puse libre Y estamos comiendo Hay que comer nada Que Estamos ayudando Aquí Vaya Poquito Poquito Mejor Para hoy Bájale Bájale Ya más Póngale Una tapadera Y déjela Ahí Un repito ¿Qué es esa Que está ahí? No Yo digo De la misma Oya No Espera Espera Yo digo De la misma Del mismo Estilo De la Volada No Había visto La tapadera La niña Ahí enfrenta Tenía Vaya Vamos a ver La pupupisa Con permiso Vaya Ahí está Muy delgadita Está muy delgada Entonces Tienen que ser Una libra Por cada lado Pero va a quedar Muy pesada Va Probemos Probemos Como esta prueba Va Echémosle Las cuatro onzas De cada uno Aquí Así como está Ya Porque ya No podemos Más No Esa es la idea Papá Espéreme Que esta es una prueba Diablo Esta es una prueba De sonido Un sapo Desgraciado Vaya Esta orilla Deja así Sin nada Porque como Pues si va Necesitamos que pegue La masa con masa Pero Ya vamos a ver Que esta es una prueba De sonido Que bien Por eso Esto es Las flores ¿Quién te mira todavía Desgraciada Jenny No No estoy No está Desgraciada Mi marido Ya ve Ya cambié Que rica Zombia Como Vamos a hacer La pupusita Y al final Vamos a hacer pupusita No Sería un pecado mortal Chicle Nosotros no vamos a hacer Medio creche Y nosotros Tenemos que hacer Lo que decimos Que vamos a hacer Yo me esperaba Al tamaño de esto Julio Esta es una prueba Esta es una prueba Esta es una prueba Chiclin Ya le vamos a ir aumentando Los ingredientes Usted no se preocupe Por eso Aquí está quedando Muy designada La orilla Ya ha comido Una pupusa Así Ya las ha visto Así de grande Ya las he visto Pero las ha deseado Cuando lo veas Si A mi me cae Hasta la saliva No es no rico Que pupusona ¿Y para qué vas a ver? ¿Ves? Va a creería Ella me voltea a ver Ella está picando Si Porque yo digo ¿Vos a hacer pupusas O vende o qué? Yo hago pupusas ¿Vendes? No No vendo Hago Son diferentes negocios Venderla Hacerla En cambio Yo la hago Ok Y entonces ¿Quién la come? Es la afortunada ¿Vos misma? Es la afortunada Es la afortunada ¿Vos a la afortunada? ¿Vos a la afortunada? ¿Dónde echamos los huevos? Jan y Henry ¿Qué? Las cubetas ¿Dónde echamos los huevos? ¿Quién la quiere? ¿En la incubadora? ¿Tío? ¿Ahí en la incubadora están? ¿Ahí en la incubadora? ¿Ahí en la incubadora? ¿De verdad? ¿No? No vieja no Sí Para comer con tortillas calientes La pipisita Oye aquí Ustedes venden en la competición Vende a ver Qué buena Fíjate que voy a buscar Muy chiquita A mí la pupusa es grande Mira Ya le puse a chongar Voy a poner la bolsa Sí Voy a poner la bolsa Mira Solo de ver La señora Mira 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 qué pupus Tiene la chiquita Dice que toda la vida Trabajado pupuseando Yo no he conocido ese helado Tiene experiencia Tiene experiencia Sí Mírenme Mírenme Cómo sabe hacer las tortillonas Mírenla Mi abuela sí torteaba Chiculi Mi abuela sí torteaba Ah, mi tía rosa sí Mi abuela Juana sí torteaba Sí, las gallinas grandes Cuando no tenía ganas de tortear Así las hacía Ah, también Para los chuchos Y a otro lado Espérame que esto Ay, Dios mío Ay, apurate Sugar Ay, sugar Ya cambié, viejo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Marlon tenía que ser Espérate Ah, que me tiera a la bolsa Ay, Dios mío